Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? ¿Te lo dices? 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 ¡Hola y señores y las bienvenidas al Socodero! Tú sabes que hubo mucha gente... Ponme la cámara mía esta. Hubo mucha gente que me pidió que trajera el gigni. Que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Vamos a explicar. Para explicar a todos, el gigni estaba preso. No, 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 espera. ¿Y esos códigos? ¡El gigni, compadre! Pero qué es, gigni. Está limpiecito, loco. No, tú no sabes, con la de los 7 baños, las 2 habitaciones. Pero estás bien, tú. Jigri. Bueno, hay una fantasía que yo en 100 baños solo he dado toda la cadena. Todo solo he dado, Jigri. Y la verdad, la viagra de 34 horas. ¡Bájale el algodón! ¿Qué supone que tú y yo? No, veinte y pico ya tiene. A cada rato me asusta. Jigri, agárrate de ahí para que no te caiga. Agárrate de ahí para que no te caiga. Doctor, ¿qué es lo que? ¿Qué tenemos para hoy? Yo nunca tengo nada. Primero, mándame un saludo a los tigres, a los tigres, a los tigres. ¡Diablo! ¡Qué reto autobody show que es mío! ¡Claro! ¿No me ha dejado caer? ¡No! ¿Ves qué? Jigri, vaya a coger... Hay veinte puestos. Digo, maldito, pero acá. Eso es el motorista. Sí. Vaya a buscarlo que algo es algo. ¿Me entiendes? Hay una gente de un minimal que borré de café. Cualquiera borra. La gente de nosotros, moreno, morenito. ¡Carol! ¡Carol! ¡Amiga de Morado! ¡Full! ¡Full Caín! ¡La hermana, la hermana de la hermana de la tigre! ¡Oh! ¡El qué? ¡El hombre! ¡Dos dos! ¡Oye! ¡Omás chapú! ¡Omás chapú! ¡Diablo! ¡Sí, sí, sí! ¡La gente de Ero Mamelle, que son funditas de helado! ¡Todos los tigres! ¡Todo el que está fuera de ti! ¡El viejo Mon! ¡Randy! ¡Diablo! ¡Fuera de República Dominicana! ¡Que ver socole! ¡Un abrazo para todos! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡En especial! ¡Dotor! ¡La manager de Adonis! ¡Laine Miranda! ¡Mi amor, te quiero! ¡A ti y a mi cuñado, que siempre ven el socoleo! ¡Y fueron de los que me dieron! ¡Lleva a Margie! ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Y yo sin nada en la bola hoy! ¡Ahí mi madre! ¡Un buen saludo! ¡No se decepcionen! ¡No se decepcionen! ¡Dale! ¡Tenemos que apoyar a Leandro APL! ¡El domingo la tenemos a 10 pesos! ¡Mierda si a 10 pesos van a atar! ¡Diablo sin la APL! ¡No, yo rompí el cancillo! ¡No, yo rompí el cancillo! ¡No, yo rompí el cancillo! ¡Era ahí que puso unos tenis! ¡Diablo! ¡Era ahí que puso unos tenis! ¡Diablo! ¡Ey! ¡Pues a darle el ajo! ¡Ese es mi clavo APL! ¡Claro! ¡Yo no salgo de ahí de APL! ¡No lloví! ¡Tú vas bueno ahí! ¡Fue que nos vimos! ¡Para que sepan que es real! ¡En APL, en uno de esos coros! ¡Yo llegué y encontré allí hablando con el tipo! ¡Diablo! 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 ¡Yo parecía huiche! ¡El que huiche! ¡El que huiche! ¡Un cabezón así! ¡Ya tú sabes! ¡Mi mamá era con seguridad que me dejaba sentado! ¡Porque yo hacía así! ¡Digo! ¡M***! ¡Ese no soy yo! ¡Muchacho! ¡Eso era difícil esa vida! ¡Entonces siempre con una caña de Jimenoa! ¡Un babero! ¡Un babero! ¡Yo tenía un babero siempre! ¡Era así que papá, papá, con un pañuelo! ¡¿Qué pasa? Que mientras yo fui creciendo, mi mamá era la que mamá se mudaba! ¡Se ha mudado en una casa de dos aguas! Y al lado vivían unos vecinos que majaban almendras, que eso no tenía madre. ¡Ahí tú damos! ¡Ay diablo! ¡Mátala! ¡Quítamelo! ¡Diablo! Y yo me... Digo... Entonces yo me excitaba, pero yo no sé qué lo que es. Claro, estoy creciendo. Un babero mío que le hice un bolleto me dice... Oye, Iguri, cuando tú oigas esos juideros, tú lo que tienes que agarrar... Y comenzar a pasar cambios. Digo, ¿cómo así? ¡Tan, tan, tan, Ricky! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Y me dice él, tú vas a soltar un líquido de freno, pero yo nunca bote nada. Digo, molleto, ¿y cuándo que va a venir el líquido? Tranquilo, que tú lo que tienes siete años. Mi mamá agarra... Y los vecinos... Ese muchacho no crece. Ese muchacho no... Pero yo con esos vecinos... ¡Ay! ¡Ay diablo! Voy a crecer. Agarra a la doña, me lleva al médico. Cuando me lleva al médico... Doña, no se vaya, le dice el médico. ¡Quítate la ropa! Digo, ¿cómo así, wey? Y no fue anemia. ¡Quítese la ropa! Me meten un palo, como es de tamaño en la boca. ¡Saque la lengua! El tigre me dice... Te dice a la doña... ¿Qué pasó? ¿Tiene anemia el niño? Dice ella. La tiene del alto del pico Duarte la anemia, muchacho. Y entonces, ¿no? Prepárenle una cajita de arenque. ¿Sabes qué era que entrenaban los muchachos? Dice mi mamá... ¡Ay dios mío! Se va a morir. Muchos jugos remolachas con él. ¿Qué pasa? Comienzan a darme jugos remolachas. Yo no me la bebía. Había un tigre que le daba dos pesos para que se beba el jugo. Digo, tengo esos dos pesos. El tigre se bebió su jugo. Había un día que yo no tenía los dos pesos. Y me decía, ¿los dos pesos? Y me dice, no, no hay. Y me dice, no, pues no lo quieres. Digo, no, pues no te lo bebas. ¡Ey! ¿Qué va a hacer? Se tragaba su jugo. ¿Qué pasa? Aquí ha venido un tigre que jode con un bolseo. Le dicen, Leo Gómez, el más sabio. ¡Ey! El más sabio... Ese muchachito. Dice mi hermano, el muchacho tiene... ¿Quién? Mano de piedra durando. No hable ese muchacho. ¡Ay, mi madre! ¿Cuánta gente va a caer por el puño de ese muchacho? Él lo que veía era 10 pesos, la cuota. Dice, ahí es 10 pesos. Y era 10 pesos, 10 pesos. Son 100. Dice él. ¡Muchacho! Tienes que darle 10 vueltas a Isabelita. 10 vueltas a Isabelita. Y yo con la lengua decir algo. ¡No bebas agua! Pero tú sufriás anemia. Espérate, yo te... Oye, caballo no era puñeta, como dicen los boricuas. Dice él. No, él le toca bolsear hoy. Y yo... Ahí tiraba a trompa al diablo. Que daba empate. ¿Qué pasa? Que hay un tigre que le dice mosquitos. Yo fui creciendo. Hay un tigre que le dice mosquitos. Y nadie quiere con mosquitos. ¡Bola, mosquitos! No, maestro. Esto es un cólico. Estamos en maquiteria. Ha bolseado todos los tigres. ¿Qué pasa? Que mosquitos está ahí. Ya... 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 Digo... ¡Ay, Dios! Al que se agarre hoy. Su mamá lo parió de ballet. Yo siempre iba en pinta para esos coros. Agarra... Leo Gómez. Ya han bolseado todo. Zulo. ¿Qué tú buscas con toda esa ropa puesta? Digo... No, maestro. Para mí no hay. Porque mis libras... Nadie tiene mis libras. Esto no es por libras. Quítate esa ropa. A ti se te va a buscar alguien. Vea acá. Usted es loco. Usted es el Isabelito. Usted tiene que pelear hoy. Usted es loco. Digo... No, maestro. Una pabuelita. Búrcame una cosita que yo vaya... Tranquilo que... Muchachito ahí de nada. Moquito. El que no va a pelear. Y Moquito ahí... Mira, ahora está Moquito. ¡Ya! 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 Dice Moquito. Ese. Cuéntenle 17. Digo... Ahí vive Santísimo. Me pongo mi ropa. Digo Moquito, al favor. Lo llevo... Hablado. Ay, qué poquito. Qué poquito. ¡Vos! Y yo fuera de la esquina. Dice papá, lo vamos a matar. ¡Éntrale! Muchachos, yo le doy un palo loco a Moquito que le han contado 17. ¡Hacia lo loco! ¡Lo pateado! ¡Échenle agua, muchachos! Dice el maestro el otro día. Mañana te toca con uno de la zafra. Digo, es verdad. No, tato. Llega un tipo cuarteadito. Güey. Cuadrito, el diablo. Digo, con ese. ¿Los cuadritos aquí? ¿Qué tal? No, el brazo. Él lo tenía ahí. ¿Tú sabes cuando tú estás cuarteado, doctor? La avena. No, la avena, la maicena, la yautía. Dice, él es con ese que tú vas a ir. Digo, sé. Y yo le dije, Moquito. Doctor, yo además sé que él hizo así. ¡Echa! Te dije, diablo, ¿tú viste ese carro que cruzó? Yo dije, ¿tú viste ese carro? Yo no lo vi. ¿Tú viste ese carro? Sí. Pues el tipo le dije a mí y él te dio. No, yo me quité los guantes. Jalé de una empalizada. Y jalé un leño como de ese tamaño. Rútico. Y le di una carrera al tipo. ¡Eh! Sancionado. Te lo va a bolsiamar. Me meto a tigre. Voy desbaratado, desbaratado. Ese día me estaba llevando. Ya tú sabes, el de los dos cachos. ¿Tú sabes cuál es el de los dos cachos? ¿Tú sabes? Sí. ¿Cuál es? El de abajo. No, el vecino mío. A la mujer le pegaba cuerda por el día. Entonces. Oye, doctor. Agarro yo. Espera. Digo, está tú. Nos mudamos a una casa más o menos. Ya era de plato. Cuando estamos en la casa. Yo veo un tipo afuera jugando truca, ¿no? El día entero. Con dos carajitos. Un hombre viejo. Como con 19 años. Qué basura. Qué basura. Un día estoy yo sentado así. Me dice, bacano. ¿Tú eres de algo? Yo qué loca. ¿Qué si yo qué? Vamos a hacer una vueltecita. Digo, es verdad. Me gusta salir bonito. Tengo que ir a la pared clavar. Porque yo estoy creyendo que haya matado a una mujer. Una vaina. Muchachos. Yo voy para la boutique. Dame una franela. Dame ese blanco de cama. Tú sabes, por un liso. Me dice, dame mano de obra. Digo, mano de obra. Digo, pues tú eres loco. 500 pesos. Por un liso. En aquel tiempo. Digo, mire, ese locozó fue Oscar de la Renta. Lo coció Oscar de la Renta. Digo, déjame ver la tela. Quine la paleta. Digo, tato. Claro, mi poloche. Me cambio, doctor. Estoy esperando a mi hombre. En una me dice, ¿tú sabes manejar? Y yo me acordé que mi mamá me compró una bicicleta. Y tenía 17 rueditas para que yo no me caiga. Y cuando ella ya le quitan las rueditas, que ya yo dije que era un máster manejando bicicleta. En una dijo, va solo. O sea, eso fue el error. Una pared chocó conmigo. Va solo. Sí, porque cuando te dicen va solo, una pared chocó contigo. Entonces agarra para... Doctor. Y el tigre me dice, ¿estás listo? Digo, ready. El tigre me dice, caime atrás. Caminamos como siete kilómetros para Plaza Imán. Ahí él tiene un carro parqueado. Yo no sé qué es lo que es. ¿Tú sabes manejar? Digo, claro. Me montó mi carro, doctor. Lo primero que él me dice, abre la gaveta y rebusca ahí. Digo, ¿qué es lo que hay ahí adentro? Estos documentos, pásamelo. Digo. Veo a un viejo como de 90 años. Yo tengo familia de él. Digo, toma. ¿Qué más? Toma. Toma. Me dice, vámonos. Arrancamos. Cuando arrancamos... Está crema ya. Cuando arrancamos, doctor. En el carro. Claro. Me dice él, no pongas seguro. Yo no sé qué es lo que es. Tranquilo. No, el tipo hace así, mira. ¿En qué es que yo me he metido? No, el tipo. ¡Ey! ¡Ey! Pero manejar paso. Tú no sabes de esto. Una me dice, Giri, este carro lo vamos a llevar. Este carro robado. Digo, ¿qué? Amarillo el pantaloncillo. Y yo me... Doctor, cuando estamos montados ahí, vamos en el camino. El tipo me dice, tú estás asustado. Digo, vagán. Pero es que lo que te va a correr es un nembo, güey. Claro. Ya, yo no estoy asustado. Yo además decía, señor. Desde que entregamos ese carro, vengo en el Caribe. Estás dicho. Y llegamos allá. A Santiago, doctor. Cuando llegamos a Santiago, aparece la mula del tipo. Digo, chequea. La carrocería, no. Se te puede andar 10 mil. Digo, ¿cuánto? Pero eso no es lo que me toca a mí. No, 10 mil por el carro entero, para los dos. Digo, oye, Robocó. Sí, porque tú vas a apretar la cara. ¿Es Robocó? Digo, oye, Robocó, para yo lo matarte. Para yo lo matarte, tú me vas a tener que dar los 10 mil a mí. No, Jigri. Así no es que se trabaja, Jigri. Tú sabes que eso es un Honda Carri. Un Carri. Sí, es un Honda Carri. Un Honda Carri. No, tú no sabes. Los chinos ligan la baila. Los chinos ligan la baila, ¿verdad? Nada, doctor. Dice Robocó, Jigri. Ya, vámonos. No te pongas bruto. Nosotros nos vamos, tranquilos. Se dio a menos. Digo, tú me vas a tener que buscar dinero desde que lleguemos a la Isabelita. Pues ese carro estaba ahí. Usted nos entregó porque usted quiso. Cuando nos vamos, doctor, agarran y nos dicen, ustedes van a coger una guaguita que lo vayan en Bonao. Pero nada más tenemos para coger esa guaguita. Cuando llegamos a Bonao, él no tiene un peso más. Y en Bonao estábamos ahí. El tipo nos dijo, pidan camiones cuando lleguen. Los camiones llegaban. Dice el tipo, pidan bolas. De ahí yo estaba que le hacía así a los camiones. ¿Tres horas? ¿Tres horas? A él nos soltaban a las diez y pico de la noche. Y llegan casi a las una de la mañana y yo así. No, estamos ahí. Ya estamos cansados y tirando a la gente. Una me dice la mimeira. Tíratele tú a ese daijazo porque coño, man. Ya yo estoy que le ofrecí más de todo. Ponémele de espalda. Nadie entra. El masaje de todo. Robocot tiene un carnet. De los bomberos. Teniente de los bomberos. Un jefe. Militar. Claro. Sí, señor. Diablo. ¿Y qué fue lo que me enseñó? No, hombre. No, hombre. Una vaina. Una vaina. ¿Sabes lo qué? Pero yo no vi que lo que tú eres. Tú eres loco. Ahí hay pino. De caoba. No, Robocot se la dio el mismo. Sigue el derecho. Dice Robocot. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué es lo que anda con un militar? Tienen que matar, tío. Tu maldita madre. Otro reten. Otro reten. Dice el rey. Dice el tipo Mejira. Enséñale de nuevo la vaina. Ahora Robocot está c***o. Hay un tipo que tiene una vaina como con un escudo. Dice Robocot. Ay, Jigiri. Digo, Jigiri no. Enseña. No. Ahora no. Es tarde para hablar de la bichuela. Le dice el tipo. Enseña. Dice, pero ese maestro. Hay que darle vuelta al tomate ahora. Jigiri. Doctor. 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 Espera. Espera. No, 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 no. Identifíquese. Ok. Identifíquese. No, no. Hay militares. Dice el tipo. Hay karate que hayan visto. Le llamo a ver su documento. ¡Vin y hay! Dice el maestro. Pero pásenle la cédula porque el viejo no sabe nada. ¡Diablo! No. Sigan derecho. ¡Ay! Robocot tiene... Yo dije, esto tiene un pamper puesto. Estoy c***o. Yo estoy c***o. Yo estoy c***o. Aterrado. Pues, llegamos al barrio. Pasó pa' Fideos. Ya. No. Se acabó todo. Como a la semana. Cada un sábado. Se me aparece Robocot un Mercedes del año. Se lo quitaste a Luisito Martín. Súbase patrón. Digo, mira r*****. ¿Tú quieres ver que yo te garré y te mate? Dale cortina a él. ¿Quiere que yo te mate este m***? ¡Gracias! ¡Gracias!